Hola gente, aquí algo que estoy seguro que habría cambiado la serie por completo y si Papa Noel se comía a Eren. En esta ocasión el titán Papa Noel masticaría a Eren. Armin se desmaya, mi casa se suicidaría. Reiner destruye el muro rosa, no sabemos el nombre del titán pero llamémoslo Nicholas Claus, despierta y se da cuenta de lo que sucedió. Como era de noche y los titanes duermen, se transforma en titán y se infiltra entre los refugiados, pasan 7 días y se acaban los recursos del muro china, todos los refugiados son Obligados a ir a la reconquista de rosa incluido Nicholas, ahí como revolucionario, se transforma en titán y se enfrenta pero pierde contra varios titanes, Levi y Ruin. Se dan cuenta que es un humano con la habilidad de convertirse en titán y lo usan para tapar el muro rosa, pasó un mes hasta liberar de los titanes a todo el muro rosa. Nicolás fue llevado a juicio, donde contó todo, lo que molestó a muchos miembros de la policía militar y sacerdotes, le dispararon y su cabeza se evaporó regenerándose. Levi logopea y gana la custodia, Nicolás dice. Soy una persona, no un animal, yo, yo no soy un demonio, no soy un demonio como ustedes piensan, no soy un demonio como piensan los que están ahí afuera. Y hasta aquí esta parte, ¿qué pasará en la siguiente? Escríbelo en los comentarios. Adiós.